No hay como disfrutar de la vista del mar. Sábado, prácticamente las 17 horas. Simplemente este post es para compartir con ustedes este regalo que nos da la vida, la madre naturaleza. Los ritmos del mar, los ritmos del mar, como varían por la otra. Siempre tiene diferentes ritmos. Esos ritmos, pues es como si fuera el estado de ánimo de las personas, supongo yo. Hace frío en España, ando medio constipado, y ahora me siento un poquito mal. Afortunadamente mañana me iré a ver a mis hijos y disfrutaré con ellos en Granada. Qué bonito compartir con la gente instantes como estos. Qué bonito. Existen los blogs, los museos, los pensamientos de las personas, los sentimientos de las personas, y no basarnos única y exclusivamente en lo que es la apariencia física. La belleza, claro que es importante. ¿A quién no le gusta una mujer bella o un hombre bello? Desde luego. Pero muchas veces en nuestras vidas, cuando conocemos a alguien, personalmente no indagamos en lo que es la persona, y nos basamos muchas veces únicamente en lo que es la apariencia. La ventaja del blog es que nos permite lo contrario. Conocer a nuestros amigos y amigas o amigas y amigos de esta manera interna, de su pensamiento, de su manera de vivir. Me encanta esto de los blogs. Y me encanta compartir con todos ustedes este paisaje que tenemos el día de hoy desde el balcón de mi casa, pequeñita, pero muy bonita. Sobre todo por lo que me puede brindar, me cambiaré a una más grande y espero encontrar una que tenga estas fabulosas vistas. No tengo prisa. Este año lo voy a hacer. Afortunadamente, el año lo ha empezado fenomenal. Es una inercia. Estoy muy motivado. Las cosas están saliendo bien en mi trabajo. Y cada día voy ganando clientes. En plena crisis. Porque se quejan. Pero estoy convencido que si uno visualiza las cosas y proyecta lo que quiere conseguir, lo consigue. Ahora, hay que estar muy centrado en el objetivo. No puede uno divagar un día pensar una cosa y otra otra cosa. Desde aquí agradezco a mi padre con lo duro que ha sido en muchos momentos conmigo, pero también una cosa que me ha dicho. Hay que perseverar y no claudicar. Cumpliré tres años aquí en Almería el próximo mes y la verdad, si me dicen todo lo que han conseguido y todo lo que he aprendido en estos tres años de que dejé Madrid ha sido impresionante. Gracias a la vida y gracias a todos. y es y es y es y es y es